Hola amigos, la fuerza de la luna creciente nos llevará a sentirnos con ganas de crecer a nivel interior. Será un momento donde deberemos plantearnos cuáles han sido los propósitos que nos hemos marcado a comienzos de año, sobre todo para llevarlos a cabo a partir de estos días. Constancia será nuestro propósito. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Una conjunción planetaria de Júpiter, Saturno y Plutón con vuestro signo os van a abrir ante nuevas puertas que digamos que están apareciendo ante vosotros. Unas tendrán que ver con el trabajo, pero las más importantes van a afectar a la familia. Deberéis tomar decisiones que en muchos casos afectarán a vuestro destino, con lo cual serán cruciales para vuestra vida a partir de estos días. Como buen Aries que eres, le das mucha importancia a todo lo relativo al trabajo y la economía. En algunos casos quizás te sientes un poquito desorientado. Ello es debido a una cuadratura de urano con tu signo que te hace sentir como desasosiego respecto al futuro. Pero si te centras en tu trabajo, verás cómo consigues alcanzar tus metas. Será un momento de valorar lo que quieres desear conseguir y lo que tienes al alcance bien. O bien si te debes preparar para adquirir nuevos conocimientos, sobre todo para llegar a tu meta. A nivel sentimental tendrás que enfrentarte a ciertas pruebas. Quizás alguna de ellas sea una separación temporal de la pareja, debido a las nuevas obligaciones que tendrás, sobre todo en el trabajo. En salud te mostrarás pletórico. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, el tránsito de urano por vuestro signo te va a llevar a pensar cómo deseas que sea tu vida a partir de estos días. Vas a desear dar cambios sobre todo que van a afectar al área laboral. Tu deseo de innomar también va a afectar a tu vida privada. Me refiero a la casa o a la forma de administrar tu tiempo libre. Ello te puede hacer que no sepas qué camino elegir, pero en estos días vas a encontrar esas actividades que te están haciendo sentir bien. Sobre todo a nivel de la salud comenzaréis la semana un poquito bajos, pero según va pasando iréis mejorando. Pero donde realmente la situación se os complica un poquito a nivel sentimental, pues conoceréis a alguien que quizás ponga un poquito vuestra vida patas arriba. En algunos casos puede sucederos también a los que ya tenéis pareja, pues esa persona va a irrumpir en vuestra vida con una gran fuerza. En cambio, donde todo véis de maravilla será a nivel laboral. Mejor todavía en lo económico, donde vais a recibir una entrada de dinero extra que os va a venir de maravilla. Si estáis iniciando un negocio, éste va a comenzar a dar sus frutos muy pronto. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, el tránsito de Saturno por tu casa octava hace presagiar un tiempo en el que deberás poner en orden diversos aspectos de tu vida que hacen que a veces como que te sientas inseguro. Pues te dejas invadir por ciertos sentimientos de nostalgia. Muchas de veces está debido a esa dualidad de tu carácter. Por ello, debes centrarte mucho y no dejar que tu gemelo malo te juegue malas pasadas. Si tienes que firmar algún documento, léelo más de dos veces, pues podría ser el objeto de alguna traición. Pero no te preocupes, pues verás como todo se resuelve de forma satisfactoria a tu favor. Hacia mediados de semana te vas a notar mucho más alegre y con ganas de hacer planes. Algunos pueden tener que ir con la familia, viajes o simplemente una reunión que te va a resultar muy agradable. A nivel económico es donde vas a centrar toda tu atención para que tus finanzas aumenten. En salud tus articulaciones van a ser tu punto más débil. Procura hacer un poquito más de ejercicio físico. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, el tránsito de varios planetas por tu casa séptima y la fuerza de la luna creciente te van a dar esa energía para comenzar a dar un nuevo rumbo a tu vida. Lo más importante será abrirte más a las relaciones con el entorno, sobre todo para iniciar esos cambios que estás deseando. Para algunos puede tener que ver con iniciar nuevos proyectos, estudiar algún idioma o simplemente con un cambio de luz. Pero os va a favorecer que la situación, y vais a notar cómo ésta comienza a mejorar. En lo económico, sí que va a haber una gran mejoría. En el ámbito sentimental resultará muy bueno para aquellos cangrejos que intenten abrir su corazón, pues a veces guardan sus sentimientos y ellos les perjudican las relaciones, tanto de amistad, familiares como de pareja. Ellos, debido a que Plutón, desde la casa de la amistad y de las relaciones en general, os envía cambios. Para algunos serán muy satisfactorios, pues os van a abrir ante nuevas amistades. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, el tránsito de Urano por tu casa décima te va a ayudar a que comiencen a aparecer ciertos cambios que te van a resultar muy ventajosos para iniciar nuevos e importantes proyectos laborales. Digamos que es como un nuevo e importante ciclo que se inicia a partir de estos días. Notaréis como una gran vitalidad os inunda y os va a resultar muy favorable a la hora de resolver ciertos asuntos relativos al trabajo. Pero también para relanzar esos nuevos proyectos que os estaban trayendo un poquito agobiados. Júpiter, desde tu casa doceava, una casa que tiene que ver con el karma y con todo aquello que nos toca vivir por nuestro destino, pero al mismo tiempo nos hace comprender lo que hemos aprendido en la vida para no volver a equivocarnos y saber el camino a seguir. En el amor entras en una etapa más armónica y por fin tu pareja va a intentar comprender tu carácter. Ellos van a ser más felices. A nivel de las amistades, quizás vuelvas a tener contacto con alguien que estaba un poquito alejado. En salud, el contacto con la naturaleza te va a venir muy bien. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Mercurio te abren ante una etapa de expansión en tu vida. Te sentirás muy creativo y con ganas de conseguir realizar cambios. Para algunos puede tener que ver con realizar hombros en la casa, pero esos cambios que quieres realizar también pueden ser contigo mismo y será como una renovación interior, haciendo crecer en ti ilusiones que estabas dando por pérdidas. En el ámbito laboral recibirás una oferta de trabajo muy ventajosa que puede cambiar tu vida de forma general. Desde tener que cambiar de ciudad hasta de país, pero va a resultar muy tentadora económicamente. Para aquellos que tenéis un negocio, este recibirá un fuerte impulso. Notaréis como también mejora a nivel económico. A nivel sentimental, tu pareja va a buscar tu apoyo, aunque a veces no estéis de acuerdo en algunos asuntos que tienen que ver con la convivencia. A nivel de salud, quizás tengas que atender un poquito o hacer un poco de dieta y verás como mejoras. Cuidados con realizar ejercicios bruscos. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el tránsito de Venus por tus signos suavizará unas disonancias que recibes de Saturno, que aunque por un lado os van a obligar a esforzaros por sacar adelante ciertas cuestiones que tenéis pendientes, pero os van a hacer ver la realidad de las cosas y sobre todo reorganizaros para conseguir llevar a cabo esos cambios que decidís darle en vuestra vida. En muchos casos tienen que ver con el trabajo, pues ha llegado el momento de tomar las riendas. Este al final se va a realizar de forma muy importante y favorable, pero realmente donde os va a influir de forma más positiva será a la hora de tomar decisiones, sobre todo a nivel de las amistades. Además vas a estar muy persuasivo y te va a venir muy bien a la hora de mejorar las relaciones, pero que ustedes os vais a dar cuenta de que alguna de ellas no es tan leal como os imaginabais. Estos días debéis dedicaros un poquito más a vosotros, cuidar un poquito el aspecto físico. Un cambio os va a ir muy bien. En salud notaréis como poco a poco mejoráis vuestras dolencias. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, el tránsito de Júpiter por vuestra casa tercera, una casa que rige todo aquello que tiene que ver con la comunicación, con las relaciones, pero a la vez que nos ayuda a plasmar nuestras ideas. Es un momento de renacimiento, sobre todo para sacar adelante todos esos proyectos que lleváis largo tiempo esculpiendo en vuestra mente. Además es un planeta que os protege y os da energía, pero a veces como sois tan impetuosos a la hora de tomar decisiones, estos días procurar meditarlas antes de actuar para no llevaros alguna sorpresa no muy agradable. Pues Saturno os está enviando unos fuertes aspectos, aunque por un lado es negativo, por otro es benefactor, pues nos hace ver la realidad de las cosas y de las personas. Pero como sois de los signos que meditan mucho los pros y los contras de las situaciones que os toca vivir, no tendréis que temer nada. En cuanto al amor, esta semana se resultará muy favorable en este sentido. En salud, si pensáis en iniciar hábitos más saludables para vuestra vida, será un momento óptimo para llevarlo a cabo. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los fuertes aspectos que recibiréis de Marte en tránsito por tu signo en esta primera semana de febrero te llevarán a tener ganas de innovar, no sólo a nivel de tu vida privada, sino también a nivel laboral. Buscarás la manera de conseguir nuevos recursos. Esto va a afianzar de alguna manera vuestra economía. Te ayudará y favorecerá que se realicen transformaciones muy importantes para tu vida en general. Surgirán en vuestra cabeza ideas muy prácticas para el desarrollo de vuestro trabajo. Por fin van a reconocer vuestros méritos y el empeño que ponéis en él. La suerte os va a acompañar tanto en vuestra vida privada como a nivel de la profesión. Lograréis sacar adelante todos esos proyectos que parecían imposibles, sobre todo que estaban un poquito contraindicados, pero donde va a reinar la plena felicidad, será a nivel sentimental. No sólo con la pareja, sino también con amigos y familiares. Eso sí, en salud cuídate un poco más para no sentir como que no eres capaz de afrontar los retos que se te presentan. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito de urano por tu casa quinta te hará centrarte y exigirte más de ti mismo. Te llevará a pensar en cómo reorganizar tu vida privada. En muchos casos, dejar un poco de tiempo para cuidaros un poco más. Además, estos días recibiréis unos magníficos aspectos de Marte y Júpiter. Nuevas metas y proyectos alcanzan el éxito y el triunfo. Entráis en un momento en que la suerte se está instalando en vuestra vida. Momento óptimo donde recibéis los frutos de todo el esfuerzo que habéis realizado en épocas anteriores. Vais a recibir la ayuda y el apoyo de vuestros amigos, pero además de personas que ni siquiera imaginabais que os lo podrían ofrecer. Un momento muy importante que debéis aprovechar al máximo, sobre todo para poner vuestras ideas en acción. Vuestras relaciones con el entorno llevarán a sentiros con ganas de confraternizar con los que os rodean. En salud, cuidaros un poco. Los huesos serán los que quizás os den un poquito la lata. Acuario, 21 de enero, el 19 de febrero. Bueno, Acuario, el tránsito del sol por vuestro signo os convierte en el signo estrella por excelencia. Os va a llevar a brillar con luz propia. Las relaciones centrarán toda vuestra atención. Serán unos días donde os vais a proponer realizar cambios. Aprovechar estos para conseguir llevar a la práctica vuestros sueños. Además vais a notar como a nivel laboral la situación comienza a mejorar. Esa nueva etapa que iniciéis a partir del cumpleaños será el momento de abriros al mundo e iniciar una nueva andadura, tanto a nivel personal como laboral. Lo mejor es hacer una lista con todo lo malo que nos ha caecido en meses anteriores y quemarla y crear una nueva pensando en aquello que todo que deseamos que nos ocurra. Un nuevo trabajo, esa casa o un coche que deseamos. La guardamos y a lo largo del año vamos tachando lo que nos suceda de ahora en adelante. En salud estaréis cargados de una fabulosa energía. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, el tránsito a Marte por tu casa décima te llevará a plantearte la vida desde un punto más realista. Además la luna creciente te fuerza a innovar. Comenzáis un ciclo con unas configuraciones astrales muy benéficas. Será muy positivo si estéis pensando en asociaros a alguien al trabajo o bien iniciar un nuevo negocio. Si estáis estudiando, será una época magnífica, pues notaréis cómo os centráis mejor en el estudio y no tendréis ningún obstáculo en vuestro camino muy favorable para aquellos que estéis preparando unas oposiciones, pues veréis como muy claro el camino a seguir. En otros casos se van a materializar vuestros sueños y esos nuevos proyectos os harán alcanzar el éxito. En el plano sentimental tanto vuestra pareja como vuestros amigos se convertirán en un magnífico apoyo para vosotros. Os va a gustar rodearos de ellos para compartir vuestras alegrías. A nivel sentimental la felicidad por fin se va a instalar en vuestra vida. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los acuarios y suerte para todos en general. ¡Gracias!